Hola, soy Elizabeth Rodríguez con Northcrest Health. El día de hoy estaremos contestando algunas preguntas sobre las máscaras. ¿Cuándo usarlos, cómo usarlos y cómo cuidar de ellos? El día de hoy tengo conmigo al Dr. Raymond Cresión, uno de nuestros hospitalistas de Northcrest y él estará contestando nuestras preguntas sobre el tema. La primera pregunta es, Dr. Cresión, ¿cuándo deberíamos llevar las máscaras? Las recomendaciones del CDC son muy claras. Cuando estemos en público, debemos cubrir nuestra nariz y boca. La razón siendo que estamos protegiendo a las demás personas. La idea es que nosotros podemos estar enfermos, podríamos estar infectados, sin mostrar síntomas. Y por eso, al usar una máscara, usted me está protegiendo a mí. Y si yo uso una máscara, yo te estoy protegiendo a ti. Es especialmente importante usar una máscara cuando sea difícil mantener un distanciamiento social, como en la farmacía, ferretería, supermercado, o en su lugar de empleo. Pero tenemos que recordarse que, usando la máscara, debe continuar a mantener, a mantener seis pies, distancia, entre usted y la demás persona. Y si, por ejemplo, queremos salir a correr o hacer ejercicio y no pensamos estar rodeado de otras personas, ¿en estos casos podríamos salir sin máscara? Realmente depende. Yo recomiendo que toda la gente que sale de su casa y van a un lugar público, que porten una máscara para protegerse y para proteger a toda la gente. Ok. ¿Y qué clase de máscara es mejor? ¿Un N95, una máscara quirúrgica o una máscara de contratista? Las máscaras N95 y máscaras quirúrgicas deben ser reservadas para nuestros primeros respondidores y trabajadores de salud. Pero cualquier tipo de máscara con una válvula no debe ser usada. Tampoco debe ser usada. La razón es que una máscara con válvula detiene las partículas de entrar por tu nariz y boca, pero cuando es gelas no filtra tu aliento. Y si está enfermo, puede compartir con lo demás y infectar a otra gente sin saberlo. Ok. ¿Y está bien usar las máscaras de tela hechas en casa? Sí, absolutamente. Si quiere hacer una máscara, hay un tutorial disponible en el sitio web del CDC. Ok. ¿Y cómo debemos limpiar estas máscaras de tela? Los expertos recomiendan lavar la máscara con jabón y agua cuando está mojada, como si haces la cubrir. Si solo va a irse brevemente a la tienda o irse de la casa y después regresar en poco tiempo, puede sacar tres o cuatro usos y después lavar la máscara. Ok. Perfecto. Y por último, ¿cómo debe de quedarnos estas máscaras? Necesita una máscara para cubrir tu boca y nariz cuando lo colocas las tiras sobre tus oídos. Deben de quedar ajustados pero cómodamente contra los lados de tu cara. Y debe de asegurarte de que está debajo de tu barbilla y que te quede cómodamente para que no lo estés ajustando a cada rato. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias a tu creación por contestar estas preguntas muy importantes sobre este tema. Fue un placer. Y nosotros dos queremos decir a la gente hispana y comunidad latina que queremos cuidar a vos y quiero que se protegen. Si tengan síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, saludos, hay que irse a la oficina de tu médico o a una clínica o a la sala de emergencia. Y eso es la regla. Y más que nada que la comunidad hispana se quede informada en estos tiempos. Es muy importante todos mantenernos protegidos y saber qué debemos estar haciendo para protegernos tanto nosotros como a nuestras familias.